mejor que el maquillaje caro pero a una fracción del precio si les gustan esos primers que minimizan poros como el de benefit o el de smashbox les recomiendo un montón este de beauty creation su precio está entre los 150 230 pesos es hiper económico trae casi el doble de cantidad que el baby skin de maybelline y me gusta más este esta pruebita me salió en una de las últimas compras que hice en sephora los volví a probar juntos y sigo pensando que no vale la pena gastar tanto en un primer este de beauty creations top si lo que estás buscando es un iluminador que deje ciega a la gente te recomiendo este de pink up 80 pesitos se difumina muy bonito se integra bien a tu piel y no le pide nada a unos de alta gama de verdad amo este dúo de él lo tengo desde hace un tiempo ya y lo que más me gusta es el bronzer es un acabado como crema a polvo y lo que más me gusta es lo fácil y rápido que es de trabajar si llevas prisa ponerte esto de verdad no te retrasa este dúo me costó unos 250 pesos pero ahorita ya está mucho más económico siento que debes darle una oportunidad el nuevo jabón de beauty creations es de los pocos jabones que si me dejan bien paradita la ceja porque mi ceja es bien rebelde aunque casi no tenga si lo recomiendo y si te funciona este que es baratísimo no es necesario comprar unos carísimos pero si quieres pues adelante este gloss puedo decir que es el gloss no había probado los más bonito en mi vida está en 60 pesos y de verdad es la mejor experiencia que me llevado en los sin exagerar siento que la fórmula y el aplicador está todo a su favor este color rojito es mi favorito muchos dicen que son el dupe de los de fenty beauty la verdad no sé nunca los he probado pero prueben este de verdad vivan la experiencia por ustedes mismos y por último los mousse mate de italia deluxe hay unos que vienen en gamas y no pasan de doscientos pesos como por cinco piezas valen muchísimo la pena 6 y lo que